Los retos para fortalecer la calidad de la enseñanza en las casas de estudios superiores irán en torno a la pertinencia y oportunidades, explicaron este lunes expertos en la materia. Hay más, pero podemos hablar de cuatro. El tema de la transformación curricular de la educación superior, el tema de fortalecer la investigación científica, el tema de la extensión universitaria y el tema de la gestión como tal. Estamos trabajando incluso programando este año capacitaciones para las universidades. En Nicaragua ustedes saben que estamos avanzando en lo que llamamos las rutas educativas a todos los niveles, desde la educación preescolar hasta la educación superior, trabajando porque cada día tengamos más cobertura, más relevancia, más impacto y para los lados se tiene que tener más calidad. En este encuentro en el que participan representantes de la red iberoamericana para el aseguramiento de la calidad en la educación superior, se persigue también fortalecer los lazos de cooperación entre los países de la región. Para poder tener una educación que genere oportunidades para las personas, para las familias, para las comunidades, para los países y para el mundo entero. Estos intercambios permiten mejorar los procesos de evaluación y acreditación de instituciones universitarias, así como la implementación de programas diseñados para obtener un mejor desempeño académico. Con imágenes de Olga Hermedrano, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.